Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Un accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles en la comunidad de Honduras, Samaná, cuando dos motocicletas colisionaron, resultando en dos personas heridas, una de ellas en estado grave. Los heridos fueron identificados como Nelson Narciso Jiménez Lara, de 54 años, un agricultor residente en Honduras, quien sufrió traumatismos en la pierna derecha y múltiples laceraciones. Jiménez fue trasladado al hospital Dr. Leopoldo Pou para recibir atención médica. La segunda víctima, Yaricel Miguel Andujar, de 29 años, residente en el municipio de Sánchez, resultó gravemente herida y fue llevada al hospital Dr. San Vicente de Pol en San Francisco de Macorís debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades locales informaron que la causa del accidente fue la falta de precaución por parte de la conductora, junto con la ausencia del uso de cascos protectores por ambos implicados. Al lugar del siniestro acudieron agentes de la Policía Nacional, DGCED, y una unidad de emergencias para asistir a las víctimas y realizar las investigaciones correspondientes. Mientras por otro lado, en Igüey, la Altagracia, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia ha dictado una sentencia de 20 años de prisión contra Yasnel Baptiste Gerard, quien fue hallado culpable del homicidio de Jessy Yomaira Jiménez Ramírez, una mujer de 35 años, oriunda de la Romana. El hecho ocurrió el 30 de junio de 2023, cuando a la víctima le fue quitada la vida y posteriormente lanzada desde el balcón de un hotel. La sentencia incluye, además de la pena privativa de libertad, una indemnización de 7 millones de pesos que deberá ser pagada a los familiares de la mujer fallecida. Este caso ha conmocionado a la comunidad, que ha expresado su deseo de justicia y mayor seguridad en la región. Las autoridades judiciales han manifestado su compromiso de continuar trabajando para garantizar que se cumpla la ley y se protejan los derechos de las víctimas. Este miércoles, los habitantes de Hato Mayor del Rey quedaron conmocionados tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Rafael Andrés Hinojosa Reyes, de 45 años, en su residencia de la calle 27 de Febrero, en el sector Gualey. El hombre, natural del paraje La Loma, en el distrito municipal de Yerba Buena, fue encontrado en su cama, mientras la televisión permanecía encendida. Los vecinos, preocupados por el fuerte olor que emanaba del lugar, decidieron notificar a las autoridades. Tras recibir el aviso, efectivos del DICRIM, la policía preventiva y el cuerpo de bomberos acudieron al apartamento para investigar la situación. El médico legista Leonardo Hidalgo declaró que no se observaron signos visibles de violencia en el cuerpo, lo que llevó a la hipótesis de un posible infarto como causa preliminar del fallecimiento. No obstante, el cuerpo de Hinojosa Reyes fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para una evaluación más exhaustiva que determine la causa definitiva del deceso. Se conoció que el fallecido se dedicaba a la compra y venta de chinolas, actividad que realizaba desde hace años. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho, a la espera de los resultados forenses. Se reporta la desaparición de Michael Guillén, conocido cariñosamente como, Ari, un hombre de 33 años originario de San Cristóbal. Sus familiares están muy preocupados y solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que pueda ayudar a dar con su paradero. Ari fue visto por última vez cerca del Parque Enriquillo, en Santo Domingo. Cualquier información que pueda conducir a su ubicación es valiosa. Se invita a quienes tengan datos sobre su paradero a comunicarse al número 809-423-92-98. Los familiares agradecen de antemano la ayuda y apoyo de todos. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.